Valiente mastodonte, valiente el día que hice que te compraras tú y tu novia Marta una Switch Valiente el día Y para que me hagas este nivel Ojalá nunca te lo hubieras comprado, ojalá te lo hubieras comprado una tarta de ciruelas Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Es Orman, el gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Ser Man El gamer Y estamos en un nuevo video, Ser Man, bueno, un video muy pero muy especial Posiblemente sea mi video favorito ¿Qué tal estáis? Épicos y épicas, maravillosos, épicos y épicas Antes de empezar quería comentar una cosa muy importante Me estoy diciendo mucho en los comentarios Que tengo que pedir perdón a Z o algo por el estilo Cosa que no tiene ningún sentido Porque ya os digo gente Yo veo mucho los videos de Z Me gusta mucho Z Le respeto una barbaridad Y lo que dije de Z De que no he jugado a los otros niveles Si que es verdad que me equivoqué Porque al final si que había un nivel de Z jugando el nivel de JC Lo dije Concretamente Concretamente Para que Si no lo hacía Si no lo hacía Que yo en parte comprendía Que no pudiera hacerlo Que no jugara a niveles de otros youtubers Que lo comprendía Porque además dije que lo comprendía Pero lo dije más que nada En el caso de que si no lo hacía Que yo creía que no lo hacía Porque había mirado videos Y concretamente no había visto ninguno De que jugara el de JC Que me daba cosa Me daba pena Que hubiera niveles tan épicos Dedicados a él Como el de JC Que es un youtuber Además para mí Ya os digo Es el mejor del mundo Y que me daba pena Que no lo jugara Después he visto que si Que lo ha jugado Porque me había pasado el enlace Cosa que agradezco Y bueno en parte Pido perdón por decir eso Pero no Ni mucho menos Lo decía Con un 0,01% de malicia Ni siquiera eso Porque realmente Yo respeto muchas Z Y ya lo sabéis O sea lo he dicho Mil millones Mil millones de videos diferentes A mí me encanta Z es un jugador Espectacular Hace videos muy buenos Y no sé eso De tienes que pedirle perdón No sé qué No sé cuánto Pero si a mí Z me encanta Te más aconsejo Que veáis Muchos videos de Z Porque es que Es un youtuber muy bueno Y es un jugador De Mario Maker Espectacular En fin Que el caso es que Sí que jugó Uno de los niveles de JC Yo sobre todo Lo que quiero es que Gente como JC Que está a lo mejor Por debajo En visitas y demás Que otros youtubers Pues que tengan La posibilidad de crecer Porque es que son gente Que se lo merece En exceso Es un tío Que es un jugador Espectacular Es el mejor jugador Que he visto yo En mi vida En Mario Maker Y hace unos escenarios Hace unos niveles Muy pero que muy buenos Por ahí van los tiros No Ni mucho menos Era por Decirle algo malo a Z Porque ya os digo A mi Z me encanta Y lo recomiendo A todo el mundo No penséis mal Tenéis una mente Muy pero que muy sucia Y un corazón negro No es broma Sois todos maravillosos Y os quiero una barbaridad Sois épicos Dicho esto Hoy vamos a jugar A niveles creados Niveles creados Exclusivamente para mí Hablando de esto De niveles creados Exclusivamente para Z Pues niveles creados Exclusivamente para mí Vamos a ver Cuántos podemos Jugar Porque no sé Cuánta dificultad va a tener Pero vamos a darlo Todo A ver con qué Nos encontramos ¿Estáis listos? Pues allá vamos gente Empezamos con El castillo de Sorban Un nivel que he podido Testear unos cuantos segundos Y que pone ¿Eres manco O tienes las manos Suficientemente grandes Para superar el reto? Hablando de JC El récord lo tiene JC Si es que JC Estás en todos lados ¿Qué te pasa JC? ¿Qué te pasa en el corazón? Este es el mail que nos envía Se llama Roger Valo Y este es el mail que nos envía Que le he dado a jugar Porque tengo muchas ganas de jugar Le he dado a jugar Antes de ver el mail Dice Hola te dejo el líder de este nivel El castillo de Sorban Espero que lo pueda jugar Pero sobre todo que te guste Y si puedes mandarle saludos A mi esposa Greta Estaría genial Un saludo y un abrazo Señorita Greta Estás con un hombre muy épico Nos vemos Si sigue así Has mejorado mucho Muchas gracias Postdata Me logré graduar yo también Pasé el nivel que te digo JC Bien Postdata 2 No le hagas caso a todos Los que se quejaron Con tus vídeos skips Está bien dar skips Si tú quieres Es tu canal Y puedes hacer lo que quieras Muchas gracias Por el mensaje bonito No voy a hacer más skips Eso tenedlo claro No voy a hacer más skips Pero Me alegra que me lo comentes Me enriquece el corazón ¡Eh! Creía que me iba Creía que me iba a mandar de pequeñito Aquí una monedita ¡Es Sorban! Me ha escrito Sorban ¡Qué épico! Me ha escrito Sorban aquí Y encima suena música alegre Música alegre Eso es bueno Me gusta que me relacionen con música alegre Con cosas alegres Vale Ahí hay una moneda Hay que saltar encima del bicho No sé exactamente Dónde hay que tirar esto A lo mejor hay que tirar Vale Tenemos que calcular Exactamente Dónde cae la caja ¿Vale? Un poquito más a la derecha ¡Uy! Me quedé atrapado Me quedé en el limbo Por favor Sácame de aquí Perfecto Vale Esta vez sí Hacemos así Un poquito más a la derecha De la Vale Vale Tranquilidad Hay que ir subiendo por aquí ¡Ey! ¡Toro! Ahí está Ahí está ¡Uy! Esta parte es complicada ¡Ay Dios! Manitas Concentración Tengo que Pasar ¡Eh! Vale Tengo que esperar un poquito más Para darle Porque si no me come Antes de poder pasar por ahí Vale Vale Es bonito saberlo Vale No está mal Esperamos un poco Aprendemos la lección Y ¡Boomba! ¡Boomba! Vale Por poco me da Me dan los pinchos No sé qué he hecho Ahí me he puesto nervioso Porque creía que la planta Iba a caer para abajo Y no Caía para la izquierda Me daba Me daba tiempo a saltar Tercer intento Aquí puedo saltar Con mucha calma ¡Eh! ¡Ojo! Vale Esto lo que es Saltar ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que por poco la lío ¡Ojo! Vale ¡Bablabla! ¡Eh! Bueno 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 Por primera vez He tenido unos reflejos De fuego Y punto de guardado Maravilloso Maravilloso Que bien me sienta Los puntos de guardado Ojo Que hay que hacer aquí ¡Eh! Ahí ha salido un Un cacharro de esto Para convertirme en gato ¿Verdad? Vale O sea Estaría por aquí Vale Me la han quitado ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno Esto es de ir pulsando El lon Vale Pero es que el fuego La lava va muy rápido Aquí hay que Hay que estudiar la situación Es muy importante Estudiar la situación De hecho Vamos a intentar hacerlo Porque ese Vale Vale Uy Que por poco el día Volverá a empezar Ah claro Hay que tirar El caparazón Hay que tirarlo Por el tubo Perfecto De hecho esto parece Que está hecho En contrarreloj Puede que incluso Del gato Sea para despistar A ver Hacemos así Vale Y pasamos para arriba Y vale 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 El problema es que no podemos ponernos Porque están todos Está todo lleno de pincios Vamos a ver Vamos a Vamos a testear la situación Testear es importante Vale Claro Pero el problema es que No puedo Tengo que apoyarme En la roca No pasar por encima Y seguramente Meterme por la tubería Vamos a intentarlo Vale No sé Se puede meter desde la tubería Con Si Se tiene que poder Pero ¿Por qué no me deja subir? Es que me tiene que dejar subir Estoy completamente seguro Pero es que ya estoy saltando Prácticamente al centro del tubo Ahí está Vale Más rápido es imposible ¿Eh? ¿En serio? ¿En qué estoy fallando gente? Yo creo que lo estoy haciendo perfecto O sea Se ha hecho para hacerlo así ¿No? Hola He llegado Creía que era por la izquierda A ver si que hay una flecha Diciendo que es por ahí Pero Por ahí ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ah amigo Ah Lo acabo de ver Hay ahí un Un cubo para meterme Vale 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 Hay un cubo para meterme Está escondido entre los bichitos Pero ¿Cómo llego ahí? Antes llegué Pero ya A la parte de abajo Es que la lava La lava absorbe A toda velocidad Vale Me acabo de dar cuenta Además me acabo de dar cuenta Que un error Que esto es más rápido Esa forma es más rápida Es lo que tendría que haber hecho Desde un principio Pero subiendo por la tubería ¿Por qué no me deja subir Por la tubería más fácilmente? Tendría que tener más ranco Para subir por la tubería Ahí está Claro Y entonces Da tiempo Vale Vale Lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Todo correcto No me dio No me dio La sensación de que Vale Esto es Nada más Salgo Tengo que saltar A la derecha Decía que no me daba La sensación de que Nada ¿De qué estaba hablando? No me daba la sensación De que podía llegar Desde un salto directo Hasta el otro lado Vale 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 Y ahora que aquí Esto es una caja hermosa Tengo que tirar la caja por ahí Amigo Eh Ah Vale Vale Y después tengo que ir Saltando Por la izquierda O subiéndome encima Claro Está guay eso Vale Perfecto Lo he pillado rápido Vale Tenemos que conseguir aquí Una llave Que se consiga Cogiendo las cuatro Las cuatro monedas Claro Vale Por los cubos No pasa Creo que no pasa Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Una locura Quémanos Quémanos Volvemos al punto fatídico Vale Aquí nos relajamos Esto con mucha calma Perfecto Vale Esperamos al rojo Porque no sé dónde están las demás Bueno Podemos hacer esto Vale Mucha calma Eh Ay Dios Esto ha sido un fastidio Eh Vale Uy 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 No No Gente No Qué estafa Qué estafa No me gusta No me gusta nada No me gusta No me gusta Qué mala suerte Soy la persona Con más mala suerte Del mundo El problema Ahora es subir Claro Madre mía Madre mía Eh No Tío Esta es la parte En la que más me está costando Me estoy muriendo Un montón de veces Gente Me está poniendo la paciencia De verdad Me estoy perdiendo Completamente la paciencia Estoy perdiendo Completamente la paciencia Ya no Ya no juego bien El primer intento Pues sí Me lo tomo en serio Pero es que los siguientes intentos Ya los intento hacer rápido Ay Dame paciencia Diosito mano Dame paciencia Es que no es justo No es justo Señor Roger No es nada justo Has puesto la parte Sin punto de guardado A la parte más Más que Más me fastidia el corazón Que son partes lentas Partes completamente lentas Y desesperantes Como esta Me hizo lo que Encima pone Un cubo de pincho Que no se ve En la acera Es que me tienes contento Roger Me tienes contento ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Tío Estaba cogiendo un poquito De carrería Para saltar al otro lado Tío De verdad De verdad De verdad Quiero que termine esto ya Quiero que termine esto ya Por favor ¿Por qué me has hecho esto? Roger ¿Sabías? Que mi punto débil Es la desesperación De la lentitud Y por eso has hecho esta parte ¿Por qué has hecho eso? Roger No me quieres No me amas Ahí lo tenemos Gente Ahí lo tenemos Venga Tranquilidad Como las vidas Que no siguen para nada Y veis que hay un bloque De pincho arriba Que no se ve Que no se ve Hay que tener malicia Hay que tener malicia Maliciosa Me lo pasé Roger Me lo pasé Aun poniéndome cosas Para hacerme daño En el alma He conseguido Contraatacarlo Con Parsimonia Y paciencia Grande Solamente 15 minutos Madre mía El nivel de Roger Tiene Tiene Un nivel bien pensado Muy bien pensado Sin técnicas Muy complicadas Pero muy bien pensado Para hacer daño A la gente Genial Me ha gustado mucho Roger Me ha gustado mucho Quería volverme Completamente loco El señor Roger Quería volverme loco Pero Lo que no sabía Roger Es que ya estoy loco Ya estoy loco Vamos con el siguiente nivel Muchas gracias Roger Por dedicarme a este maravilloso nivel Te envío un beso Y vamos con el siguiente Legendary Hands Solo unas manos bendecidas Como las de Sorman Podrán superar Lo demás Todo Este es el mes Que nos envía Hola manos legendarias Lo primero Quería felicitarte Por tu maravilloso contenido Gracias a tus vídeos Mi novia y yo Nos hemos comprado La Nintendo Switch Con el Super Mario Maker 2 Bonita pareja Con la bonita Super Nintendo Switch Me alegro mucho De que Haya sido Uno de los detonantes Para que lo compréis Espero que la estéis disfrutando Y espero que os queráis mucho Y que cuando os dormís Antes de dormir Os deis muchos besos De buenas noches Es muy importante En una relación Cuando se duerme juntos Darse muchos besos Buenas noches cariño Buenas noches Oye ¿Te apetece? Me duele la cabeza Dios Pum Eso es Eso es La esencia del amor Eso es la esencia del amor Por lo tanto Este es nuestro primer nivel Y va dedicado a ti Creo que es difícil Y tiene un poco de ensayo y error Pero es muy entretenido O eso creemos Esperamos que lo disfrutes Ahí está la idea Me gustan los niveles entretenidos Posdata Hoy 2 de septiembre Es el cumpleaños de mi novia Uff 2 de septiembre Pues ya ha pasado un tiempecillo Pero felicidades novia Marta Marta Muchas felicidades hermosa Te envío un beso Y le haría mucha ilusión Que les fidelizase Ya está Posdata Somos de Alcalá de Guadaira Aquí al lado Así que somos casi paisanos Que grande Alcalá de Guadaira Aquí al lado Al lado de mi tierra 0% 0.82 Intentos Complicado Legendary hands Ya testé el nivel A ver Pero no jugué prácticamente nada Vale Empezamos con Poe Jump Easy Aquí tenemos una Z Perfecto la Z Eh Vale No he hecho eso bien Aquí hay que pasar Ojo Vale Vale Lo he hecho regular Ojo Vale 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 Y aquí que hay que hacer Aquí hay que hacer un salto Grande Vale Vamos a ver si Tenemos que tirarlo en algún lado De por arriba Ah claro Amigo Amigo Oh que bien Está bien pensado Y te cae justo el El caparazón en la cabeza Para Tener protección Contra la sierra Vale Lo primero que vemos es esto Que esto lo tenemos que acertar a lo temprano Con una llave Perfecto este Y no cae abajo Este vale Hay que subir arriba Pero para subir arriba Necesito a ese cabezón Eh Hay un Bousy Un Bousy maléfico A ver Salta mucho Bousy Así puedo matarlo Las primeras partidas Las juego con mucha paciencia Y después las demás Ya me pongo muy de los nervios Así que A ver si Logramos pasárnosla Pasárnoslo a la primera Vale Ahí hay un sitio para bajar Seguramente para pasar a la parte de abajo Voy a llevar esto por si acaso ¡Ojo! Vale Sí Así es más rápido Así es más rápido Sí señor A ver Este está Está aquí por algo Seguramente necesita el caparazón De hecho Sí Necesito el caparazón Vale Tengo que abrir lo de arriba ¿No? No sé si está hecho para que este Que tenga que estar siempre parpadeando Pero Sí Pulso ¡Eh! Tío Tío el hielo De verdad El hielo Tío ¿Qué pasa aquí? El hielo El hielo El hielo Otra vez Vale Ahora sí No ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy...? Pero de verdad No me he sentido más manco en toda mi vida No me he sentido más manco en toda mi vida ¿Qué estoy haciendo? Tengo como el cálculo de la distancia Y del tiempo Ultra Atrofiado No tiene sentido Pero aparte de Bousy Ralentiza muchísimo 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 el nivel Le quita mucho ritmo Y tampoco es que sea Excesivamente complicado Sino que es muy lento Y funciona mal Porque tienes que meterte por la tubería Para poder luchar contra él O la otra forma de luchar contra él Es esperando ahí Bastante tiempo arriba A que vaya saltando Yo la hubiera quitado Pero yo no soy el creador del mapa El creador del mapa es El señor Álvaro El épico mastodonte ¡Eh! Toro Bueno, ahora sí Yo no sé por qué antes Estaba haciendo tanto el tonto Me voy a tirar incluso Vale, vámonos Vale, 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 vale Vale, ahora tengo que subir ahí arriba, ¿no? A ver si lo puedo hacer bien ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Vale Vale Tengo dos llaves, ¿no? Son las que tengo que conseguir Vale Aquí tengo que Tengo que hacer aquí No A ver, vamos a hacer esto lento Ahí hay otra llave Tengo que hacer aquí Tengo que hacer el Poe para utilizarlo Tengo que hacer eso rápido Y después ir Por ahí a toda velocidad A ver, demasiado rápido hay que hacerlo, ¿verdad? No, de hecho ya no puedo ¿Qué, dos saltos? Aún así Creo que no me daba tiempo del todo, ¿eh? Aún así no me daba tiempo del todo Esto es muy complicado Y además pasar por debajo Tenemos que lo mismo De todas formas hay dos Poe Los Poe tienen que estar por algo Es que incluso así yo creo que no llego Incluso así, ¿habéis visto? Creo que no llego O sea ¿Qué? Bueno, pero porque estoy avanzando Estoy cada vez haciendo lo mejor El problema es que tengo Una oportunidad cada cinco minutos Una oportunidad cada cinco minutos Porque toda esta parte Es excesivamente larga Muy pero que muy larga Y más si fallo Que no suelo fallar Pero si fallo Más larga todavía Es excesivamente larga Es sencilla Pero es larga Cuando llego de las clases Me pongo a jugar Y cuando acabo de jugar Me pongo a jugar Hace tiempo tuve Una novia por internet Ella era muy guapa Nunca la llegué a ver Cuando cierro los ojos Soy un héroe de TVOs Pero cuando los abro Soy un virgen gordo y feo Pero me da igual Porque lo que importa de verdad Es engañarme Y viajar por unos mundos de mentira Que me hagan escapar de esta tortura Llamada realidad Llamada realidad Llamada realidad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por una milésima de segundo Esto es increíble Esto es increíble Estoy Estoy Valiente el día Valiente mastodonte Valiente el día Que hice que te compraras Tú y tu novia Marta Una switch Valiente el día Y para que me hagas este nivel Ojalá nunca te lo hubieras comprado Ojalá te hubieras comprado Una tarta de ciruelas Voy a matar a alguien 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 A un peluche o algo Voy a matar Pero a alguien Voy a matar Y no cojo Y ahora si llego Y no cojo la llave De verdad no has puesto aquí Mastodonte No has puesto ningún punto para morir Sabes que si se hace esto Y ahora ya no puedo Tengo que esperar el tiempo Ahora tengo que darle a volver a empezar Y no quiero darle a volver a empezar Porque quería mostraros los minutos que he estado Llevo una hora creo con este nivel gente Creo que llevo una hora Y no he muerto más de 15 veces Y llevo una hora Hola Oh Oh Ya llevo tanto tiempo Que ya no sé si alegrarme No sé qué pasa Estoy teniendo sensaciones extrañas en mi cuerpo Zorman E M M M M.l Ah que todavía no termina No termina No termina la cosa A ver cuán dificultoso es esto A ver cuán dificultoso es esto Ahí me he crecido Me he crecido con las prisas Me he crecido con las prisas Pero estas cosas se me dan bastante bien Se me dan bastante bien Estoy completamente ido de la parte de antes Completamente ido Vale esto es un salto Amigo 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 Vale 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 Ya lo voy pillando Es todo el tiempo teniendo que esquivar pinchos Perfecto Perfecto Vale 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 salto más malo vaya salto más malo Lo ves esto si me mola esto si me mola Aunque tenga que pasar todas estas cositas de fuego para la parte final Es algo relativamente rápido Es algo relativamente rápido y aquí tienes que estar Con todos los sentidos activados para completar esta parte Con todos los sentidos activados Esto si mola Ahí se me ha ido la olla Pero es un reto y mola Porque aunque te ha que pasar las bolas de fuego Estas ahí concentrado No es tanto 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 tiempo Pero la parte anterior fue bastante Inoportuna el no poner un punto de guardado en otro lugar Bastante inoportuna Que difícil eh Me salió mucho mejor en el primer intento Y ya no me está saliendo Es difícil esta parte Es muy difícil Vale siguiente intento Siguiente intento Épico No te rías No te rías Me he caído pero no te rías Dios creo que hace mucho 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 tiempo No dedico tanto tiempo Tanto tiempo a un nivel Tantísimo tiempo Mastodonte Me has hecho desesperarme lo más grande Muchas gracias por dedicarme a este nivel épico Muy pero que muy épico Muy bien diseñado Exceptuando Y lo digo Muy claro Exceptuando el punto de guardado No puedes poner 5 minutos de camino fácil Antes de hacer una cosa muy 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 difícil ¿Por qué? Porque eso al final Eso al final O sea Si quieres poner pues pon un camino largo Pon un camino largo Que sea complicado Que te tenga todo el tiempo en tensión Y no te saque de la partida Pero si pones 5 minutos de un terreno Que es completamente sencillo Pero es muy largo Y muy lento Y después pones una cosa Que es completamente imposible Sin punto de guardado Bueno completamente imposible tampoco Pero es muy 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 difícil Además he tenido mala suerte En algunos intentos Pues al final Te acabas desesperando Yo he acabado súper desesperado Pero muchísimas gracias por el nivel Es muy pero que muy épico A nivel creativo está muy bien Hay cosas muy muy chulas Y nada Os sigo animando a que sigáis haciendo niveles Y en el próximo nivel ya sabéis Estudiad bien los tiempos Y los puntos de guardado Simplemente eso Porque la creatividad ya la tenéis Gente Espero que os haya gustado Os mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Seguiría jugando Pero es que este nivel Creo que me va a durar 15 o 20 minutos de vídeo Por la parte aquella Y seguir enviando niveles épicos Tan maravillosos como estos Dos que me han enviado Muy difíciles Hay que decirlo Bastante difíciles Y nada Nos vemos en la siguiente De Sormand World Un saludo gente Y hasta la próxima